Ok, y haga baba Ok Yú, con la cara Yú, con la cara Yú, con la cara Mending que yo separece Yú, con la cara Yú, con la cara Mentre con la cara Yú, con la cara Que yo separece Mentre Yú, con la cara ¿Persiapad? Yo ¿Yú, con la cara No. Mas separece Mending que yo separece Yú, con la cara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!